Chulalai, chulalai, chula, chula, chulalai, 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 chula, 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 lai. Después de quince vasos de buen vinículo, el portugués salió del tabernáculo. Dijo que no encontraba ningún obstáculo y se dio de cabeza contra un vehículo. Sin este vil metal lo pasarás muy mal y no encontrarás cama ni en el hospital. Chulalai, chulalai, chula, 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 lai, chula, lai, chula, chula, lai.